Yo, sin tu amor, voy sufriendo, solo con mi dolor Yo, sin tu amor, voy sufriendo, solo, solo Ahora recuerdo aquellos momentos cuando yo te tocaba por casi todo tu cuerpo Tus labios mordiendo con todo respeto y más con tu sonrisa que era muy fuerte y me aliento El tiempo pasó y todo terminó, mil lágrimas cayeron de mis ojos por tu amor Y mi corazón en trizas quedó como una copa rota que está llena de licor El tiempo pasó y todo terminó, mil lágrimas cayeron de mis ojos por tu amor Y mi corazón en trizas quedó como una copa rota que está llena de licor Estoy desangrando, no puedo negarlo, me hacen falta tus ojos tan lindos, tan claros Estoy preguntando qué es lo que está pasando porque tuve que enamorarme de ti sin pensarlo El tiempo pasó y todo terminó, mil lágrimas cayeron de mis ojos por tu amor Y mi corazón en trizas quedó como una copa rota que está llena de licor Por quererte tanto, hoy te estás burlando, Dios mío no es justo que me estés destrozando Solo tengo recuerdos y un corazón sufriendo, quisiera retroceder el tiempo por un momento Yo siento amor, voy sufriendo, solo, solo, yo siento amor Voy sufriendo, solo, solo, yo siento amor Voy sufriendo, solo con mi dolor Yo siento amor, voy sufriendo, solo, solo No sé en qué fallé, mis errores tendré Pero de algo estoy seguro que yo nunca te fui infiel Yo me acostumbré a tu forma de ser Hoy mi corazón te extraña, no sé qué voy a hacer Por la ciudad estaré con un nuevo querer Olvidándome tus besos y caricias otra vez Por la ciudad estaré con un nuevo querer Olvidándome que un día fui tu más grande querer Yo siento amor, voy sufriendo, solo con mi dolor Yo siento amor, voy sufriendo, solo, solo Marcos Daniel, la nueva figura de la música urbana Hubo de protocer en el beat, demasiado exagerado el álbum El tiempo pasó y todo terminó Mis lágrimas cayeron de mis ojos por tu amor Y mi corazón entre esas quedó Como una copa rota que está llena de licor Yo siento amor, voy sufriendo, solo con mi dolor Yo siento amor, voy sufriendo, solo, solo, solo No, 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 no Gracias.